Este es uno de los mejores toques que has visto en tu carrera. Uno de los mejores en tu carrera. Largo. Adentro. ¡Gracias! Adentro. ¡Gracias! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Uf! ¡Qué grande! ¡Grande, Joratores! Extraordinaria la jugada de Marcelo. Estamos repitiendo, ahí va en carrera, en carrera, mete la raqueta por abajo con spin. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Gol! ¡Qué lindo tiro! ¡Gol! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tiro! ¡Grande, Joratores! Cuando tú, todo lo que tú piensas, por muy exigente que seas tú, lo que tú quieres hacer y funciona, no hay mucho que hacer contra eso. No, y Marcelo, cuando juega bien empieza a... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sin tropeque! ¡Brave! ¡Oh! ¡Glandes, Joratores! De espaldas casi. Que gran privada. Esta hay que anotarla, señor Director. ¡Qué buena! ¡Qué buena! y crearle más problemas a marcelo con una mano que muñeca una jugada pero impresionante porque el público ya estaba aplaudiendo esta volea que ya se la daba más de reojo buena buen maestro señor director que buen pase maravilloso maravilloso como don Javier muy bien de película una gilet devolviéndole un poquito todos los golpes con efectos que ya ha ejecutado Santoro ahí está la repetición y ahora es marcelo es uno de los mejores toques que has visto en tu carrera uno de los mejores en tu carrera que ya está que ya está con un